Estamos haciendo todos los trabajos correspondientes a lo que tiene que ver con el corte de pasto, la disposición de la energía eléctrica y ahora en este momento estamos brindando aquí una charla a los expositores para coordinar todo lo que tiene que ver con el armado de estancia y demás. ¿El programa prevé una inauguración formal durante el transcurso de los tres días? La inauguración formal va a ser el día sábado 10 a las 12.30 horas en el arco de ingreso al predio, desde la rural, 106 y 59, ahí será el corte de cintas, el tradicional himno nacional y bueno, después hay un almuerzo protocolar a las autoridades. ¿Se prevé un ciclo de charlas con qué tipo de contenido? Hay un ciclo de charlas que comienza el día viernes 9 a las 5 de la tarde, la primera charla es una jornada para pymes, se llama jornada pymes, de asistencia pymes y después comienza un ciclo de charlas técnicas durante el sábado a la mañana que comienza a las 10 de la mañana, son todas dedicadas al sector agropecuario puntualmente que tiene que ver con disposición de los mercados, etcétera, a cargo de personas realmente relevantes. ¿Se prevé la presencia de alguna autoridad oficial a nivel provincial o nacional? Nosotros tenemos el comprometido de alguna manera al Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, nos ha confirmado su presencia, siempre dependemos de la agenda, de lo que implica la agenda de un ministro, pero en principio estaría confirmada su presencia. ¿Y en cuanto a la exhibición de maquinarias, la parte ferrera? Además de las autoridades municipales, intendentes y demás. ¿La parte ferrera cómo viene? Muy bien, muy bien, la verdad que nos sorprendió satisfactoriamente la predisposición para estar presente y estamos muy cerca de tener 70 expositores.